Buenos días. Para muchos peruanos, el de anoche ha sido quizás el más flojo de los debates en la historia del país. Se sintió que tanto Pedro Castillo y Keiko Fujimori repitieron lo mismo que habían venido diciendo en sus mítines de campaña y en entrevistas al paso. Muchos peruanos sintieron que más allá de las propuestas, las promesas, faltó el cómo. ¿Cómo van a hacer para ejecutar estos planes una vez que lleguen a un eventual gobierno? Faltó la definición y se sintió también que Keiko Fujimori, quien tiene más experiencia en debates, pues es la tercera vez que compite por una elección presidencial, no supo derrotar a Castillo y este solo se dedicó a devorrer los ataques de la diereza fujimorista y negar un supuesto vínculo con el comunismo. ¿Por qué se habla de un empate técnico en las encuestas de esta segunda vuelta electoral, Francisco? Se habla de un empate técnico porque las encuestadoras mencionan que ambos candidatos solamente tienen un margen de diferencia, una diferencia que es mucho menor al margen de error de las encuestadoras. Entonces, precisamente Ipsos le otorga a Castillo un 51.1% y a Fujimori un 48.9% en las preferencias, mientras que IOP le otorga a Castillo el 40.3% y a Fujimori el 38.3%. Mucho de esto se va a vislumbrar el día en que se realicen las elecciones, pero ahí se va a ver que la polarización en que se encuentra actualmente el país no va a parar, porque va a continuar un sector de la población que no quiere a Keiko Fujimori como presidenta de los peruanos ni a Pedro Castillo como jefe de Estado. Muchísimas gracias, Francisco.